Que no se confunda mi gente, siempre me escuchan cantar Su paso mis manos al cielo, y doy gracias en la tempestad Si ves que mi mundo estremece, que yo de rodillas quedé No pienses que estoy derrotado, ni del polvo me levantaré Sé que tengo un mal que siempre me sostiene, él tiene poder Sé que para él no existe lo imposible, él puede, yo sé Es una batalla que es por la que ha puesto en peligro tu fe La voz de un gigante que dice, a mí no me puedes vencer Y para que firme tu vida, victoria ya está por venir Dime para el cual te lo dice, mayor es aquel que está en ti No pienses que estoy derrotado, ni del polvo me levantaré No pienses que estoy derrotado, ni del polvo me levantaré Él puede, yo sé, sé que tengo un Dios que siempre me sostiene Él tiene poder, el poder, no existe lo imposible Él puede, yo sé Él puede, yo sé Cuando todo parece imposible Cuando los créditos dicen Él puede Pongo la esperanza, y ya no hay sanción Feliz Recuerda 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!